Finalizando el mes de febrero, Financiera Comultrasan presentó a los asociados el proyecto de transformación social. Ante todo queremos que se pueda profundizar el conocimiento que sobre la cooperativa tienen nuestros afiliados. Vamos a contarles no solamente lo que significa el papel de las cooperativas en la región, sino que también será una oportunidad para acercarnos, que ellos conozcan más la institución, sus cifras y fundamentalmente los programas de tipo social que tiene la entidad. El proyecto busca fomentar el bienestar social de sus asociados y comunidad en general. Este año vamos a manejar seis estrategias muy importantes, dentro de las cuales tenemos bienvenidas asociados, reconocimiento a la trayectoria, capacitación microempresarial, vamos a trabajar con jóvenes en todas las semillas comunitarias y vamos a trabajar sobre todo con la formación virtual.